...tiene, cuando el viento soja fuerte, que si yo puedo desablar, tu ves, mi esperanza. Gracias, Señor, yo merecía tu pelo. Gracias, Señor, y gracias, Señor, tu mano me contiene, tu alma al viento soja fuerte, que si yo puedo desablar, tu ves, mi esperanza. Gracias, Señor, yo merecía tu pelo, tu gracia me mandó. Gracias, Señor, y gracias, Señor. ¡Aleluya! Estamos fuera de lluvia, todo espíritu, ¡sacrita! Vamos a mirar los matiadores, que si yo puedo desablar, tu ves, mi esperanza. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video